Hoy terminó con 1,000, el gabinete, perdido la ley, el sindicato está dando mucho apoyo económico para estos esportes de Inglaterra. Este día estamos aquí porque estamos viviendo, este día va a ser un cambio de reposición. We know that there are many people who are losing their jobs and not to jobs. Sabemos que mucha gente no está perdido a sus empleos y mucha gente no está perdido a sus hogares. We know that a lot of people are lost in homes. We know that there are also... They pay a lot of the institutions that are private without tax dollars because April 15, el día quince de abril, el gobierno dice, Si no me pagas, me das mis impuestos, te llevo a la cárcel. And the government says here in this country that if you don't pile on the 15th of April... ...